Año tras año hay cintas que esperamos con gran expectativa, pero cuando por fin el momento llega, nuestras ilusiones se desvanecen como arena entre los dedos. Y es que el producto final no resulta siendo el esperado, tornándose un fracaso, ya sea de crítica como de taquilla o en algunos casos de ambos. Así que aquí te mostramos aquellas películas que pueden ser catalogadas como los fracasos del 2018. Empecemos con las películas que prometían ser buenas, ya que hasta tuvieron una precuela con mucho éxito. Así es como nuestra lista inicia con Pacific Rim Insurrección, secuela del largometraje que nos entregó el gran Guillermo del Toro, con una muy buena interpretación de Charlie Honan y una trama bastante decente como para quedarnos esperando una segunda parte. Sin embargo, tras el cambio de dirección y reparto, esta entrega no fue más que una mala copia de la primera. Por otro lado, hay ciertos fracasos que pueden llegar a sorprendernos más de lo usual sabiendo el elenco que tiene. Tropa de héroes. Por ejemplo, es un film que cuenta con la participación de Chris Hemsworth, el reconocido dios del trueno, pero con una faceta muy diferente a la que hemos visto en el USM. No obstante, este largometraje solo llegó a recaudar 67 millones de dólares, mucho menos de lo que sus productores esperaban. Aunque quizás creas que las grandes productoras no pierden nunca, lo cierto es que el mundo del cine siempre da sorpresas y hasta Disney puede cometer errores. Es así como Un Viaje en el Tiempo llega a esta lista como uno de los grandes fracasos de La Casa del Ratón en este 2018, pues no bastó con contar con Reese Witherspoon, Oprah Winfrey, Chris Pine y algunos otros nombres reconocidos en el elenco, ya que aunque logró generar 132 millones de dólares en taquilla, finalmente le ocasionó una gran pérdida a la productora. Y eso sin contar las terribles críticas que recibió de parte de la prensa especializada. No obstante, los fracasos de este 2018 no solo han sido temas de crítica y taquilla, pues hay algunos films que tenían una expectativa muy alta para la audiencia, pero no llegaron a cumplirla al 100%, tal como Han Solo, una historia de Star Wars, largometraje que no terminó de contentar a los fanáticos de la franquicia Star Wars y lamentablemente pasó por diferentes problemas en el proceso de producción al nivel de tener que cambiar la dirección del film cuando ya estaba casi todo grabado. El resultado, críticas demonedoras y una decepción para los fans que a pesar de todo, acudieron masivamente a verla. Como hablábamos hace un momento, tener un buen elenco no te asegura que la película sea un éxito, o al menos no en todos los casos. Y es así como El Cascanueces y los Cuatro Reinos. Otro proyecto de Disney también se une a esta lista con sus 160 millones recaudados, bastante lejos de duplicar su presupuesto de 133 millones. Y es que en Hollywood, para que un film logre ganancias, debe recaudar por lo menos el doble de lo que costó. ¡Bienvenido a nuestro mundo! Protagonizada por Claire Foy, la chica en la telaraña, se volvió uno de los más grandes fracasos del 2018, gracias a la recaudación que tuvo en taquilla, ya que tuvo un presupuesto inicial de 43 millones, pero solo pudo recaudar 33 a nivel mundial. Tema que ha causado gran pérdida para la productora, a pesar de contar con críticas medianamente positivas. Finalmente, también es bueno recalcar que no porque estos largometrajes hayan sido un fracaso este año, deben ser necesariamente manos para la audiencia, pues hay gustos para todo. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que nos faltó alguno?